El agua del frío de Jordán Linciaron la letra de Namán El principio que es así lo que es el mar El agua del frío de Jordán Linciaron la letra de Namán El agua del frío de Jordán Linciaron la letra de Namán Si tú vienes a la sangre, la sangre, la sangre de Cristo Te puedes limpiar Y si tú vienes a la sangre, la sangre, la sangre de Cristo Te puedes limpiar El agua del frío de Jordán Linciaron la letra de Namán El agua del frío de Jordán Linciaron la letra de Namán Si tú vienes a la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre de Cristo Te puedes limpiar Y si tú vienes a la sangre, la sangre de Cristo Te puedes limpiar El agua del frío de Jordán 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!